Bienvenidos a la comisaría número 46, señores. Si alguien todavía no sabe cómo se manejan las cosas acá, hoy les vamos a explicar, ¿eh? Tranquilito, piola, ¿eh? Yo soy cana hace 100 años, la rompí en la dictadura y ahora me tocaño, a los pibes se los vamos todos en patota cuando llaman que hay disturbios y si cortan una calle reprimimos con orgullo toda la democracia cuando votan mano dura, la fuerza se hace más grande nos vamos todos de punta, punta, cana, nos vamos de vacaciones a disfrutar un poco, porque nosotros sí somos trabajadores servidores públicos, no como esos que dicen que trabajan así que a trabajar, a ver, pibito, vos ahí que te vamos a interrogar nombre completo, ¿trabaja? ¿dónde trabaja? ¿con quién vive? ¿dónde vive? ¿número de documento? ¿y el documento? no, me diga que te olvidaste el documento, pibe con lo fácil que tenemos el acoso hoy en día nosotros está regalado pase al fondo nomás, pase otro NN al fondo ¿sabes lo que pasa, pibe? acá en esta vida cada uno tiene su lugar, vio cada uno tiene su lugar en el mundo y vos todavía no encontraste tu lugar en el mundo y como vos no encontraste tu lugar en el mundo nosotros te vamos a dar tu lugar, ¿tá? ¿está clarito lo que estoy diciendo? bueno, papá, ¿vos querés zafar de esta? ¿querés zafar? bueno, escuchá lo que va a tener que hacer, ¿tá? escuchá bien Vicerita se equivocó con la loba se chocó y al pasar por el cuartel lo recibió el coronel vamos Vicerita a robar la manzanita que tiene el patrón es un buen laburo y siempre gano yo aplausos